Cuba Información Atado a la oscuridad como si fuese mi decisión lanzarme al fondo de la noche, que también cae, Dirán es un suicida, como tantos otros que se despidieron para siempre, con un efectivo salto al vacío. Nada costaría cambiar el orden de la historia, salvo que la noche me ha sorprendido, solo que una de estas estrellas que se abren antes de quedar a la intemperie del cielo de Occidente. Bajo ella nos besamos con obsesión, apostando no importarnos nada, ni siquiera caer en esa noche, cuya mitad ya habíamos atravesado sin llegar a sitio alguno. Pero qué noche puede conducirnos a algún sitio, si la oscuridad es rival o deseo, según de dónde apostemos. No sé si mis manos puedan acorralar la noche en que volveré a tu lado, respondiéndote las mismas preguntas, las caricias que provocan el estado de gracia, en que admiro merecer un instante interminable en que todo esté por comenzar. Bueno, acabo, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Sin llegar a sitio alguno, es un poema de ese gran poeta cubano, Aristides Beca Chapú, una de las voces poéticas cubanas más conocidas, miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, vicepresidente de la sección de literatura de la filial provincial de Villaclara, porque es un poeta que no dije que es de Villaclara, nacido en 1962. En el año 2012 se le otorgó la distinción por la cultura cubana. Entre sus libros publicados, por ejemplo, está Breve Estancia de Cristo en la Ciudad de Matanzas, Ediciones Vigía, Matanzas 1989, Finales de los Años, Casa Editorial Abril, Ciudad de La Habana, 1993, Revelaciones en las Postales del Viajero, Editorial Universidad Central de las Villas, 1993, Últimas Revelaciones en las Postales del Viajero, Letras Cubanas, Ciudad de La Habana, 1984, La Casa del Monte de los Olivos, Ediciones Unión, La Rueda Dentada, Ciudad de La Habana, 1986, Retorno de Selim, Editorial Sec de Belleza, Santa Clara, 1998. Bueno, y así una larga producción poética. Por ejemplo, escribió Te Regalo el Cielo, un texto de narrativa editorial, Cauce, Pina del Río, 2007, Después del Puente sobre las Aguas, Ediciones Matanzas, 2007, Que el Gestos de Mis Manos no Alcance, Antología Personal, con Prólogo de Lina de Feria, Ediciones Unión, La Habana, 2008. Y bueno, pues, entre los premios que ha obtenido, el Premio de Poesía, Premio Nacional Fundación de la Ciudad de Santa Clara, de julio de 2001, el Premio de Literatura Infantil del Premio Nacional Fundación de la Ciudad de Santa Clara, 2001, Premio Poesía del Concurso Internacional Nicolás Guillén, México, diciembre de 2001, Premio Nacional de Poesía, Manuel Navarro Luna, Manzanillo, 2002, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a seguir leyendo poemas de Aristides Vega Chapú. Voy a leer ahora un texto que se llama Mirándome Dentro, que dice así. Sigilosamente me acerco al borde de la zona en la que los recuerdos me reflejan. Me deja observar por mis ojos cerrados, como si no existiese más que la sombra desprendida de mi cuerpo. Desde lejos, donde todo permanece invisible, llega un viento de extraño rugido. Para lograr la ilusión, regreso al silencio de las palabras, que su poder aferra en mí la angustia provocada por la duda. Siempre quise revelarlo en tus palabras, pero un viento de extraño rugido las llevó. Con seguridad bastarían las más sencillas para aliviar el miedo a exponer mi pecho y probar la verdad por la que se está dispuesto a llevar a cuestas la muerte. Recorro los bordes de esa resbaladiza zona de la memoria en la que estoy a solas con mi sombra, donde antes estuvo el poder de las aguas que calmaron mi sed. Hoy solo se soporta el vacío de una imagen. Voy a leer otro texto que se llama Conciencia de la Pérdida, y dice así. Estoy a oscuras, en el vacío espacio de lo que fue mi casa, sobre las estáticas flores de una loza tan antigua como mi pasado, justo en el sitio donde un caudaloso río se deshizo de todos los peces, que con su ambición traspasaron los límites fijados por el movedizo dibujo del agua. Sucedió antes que inundara mi casa, la dividiera en dos como un libro que se deja momentáneamente. Bien sé que no he sido inocente, ni siquiera me lo propuse y ahora no espero perdón. Estoy a oscuras, sin pensar ni esperar de este tiempo que fluye hacia un pasado inexistente. La oscuridad desciende desde una áspera franja de cielo, sin luna ni sol. Bajo ella aguardo la señal de los que alguna vez perdieron el miedo a las pasiones y fueron condenados sin piedad alguna. No obstante, su sentido común solo les permitió anhelar lo que la luz de sus ojos convirtió en predios posibles. Y voy a terminar leyendo un texto que se llama Sin olvidar el mal recuerdo y dice así. Solo aspiro a un día siguiente, lo digo terminada la guerra como última voluntad, a sabiendas de que habrán otras y en algunas de ellas moriré. Lo atestigo con las simples palabras escritas en un diario para describir la felicidad. Por ejemplo, primavera, que pocas veces se repite como si la vida no fuese una demostración de valentía, querría toda la primavera para mí, pero hay poco que desear al término de una guerra y ya dije que solo aspiro a un día siguiente. Te lo confieso en ese breve intervalo en que la tarde cede sus predios a la infinita distancia de la noche para que posea todo cuanto se necesita para andar por la rotonda oscura salvo y pasar entre nosotros, los sobrevivientes, sin rozar el fruto con el que intuimos los grandes placeres que se nos reserva terminada.